Cuando la corrupción es descubierta, cuando se ha formado la botazón y la despedidera, cuando el alcalde no entiende de perdones, lágrimas ni arregumentos... La ciudad se encuentra en estado de emergencia y las fuerzas del orden se alistan para que enfrentar lo peor. ¡Oye! Lo peor te va a pasar a ti si no cierras el pico, chico. Eso es lo que te dije. Acuérdate que aquí no puede entrar nadie con teléfono, tirando fotos por ninguna parte. ¿Nadie? Si no viene autorizado por el... Mira el alcalde, el mismísimo alcalde. Si no, ya tú sabes que estamos complicados. Se están robando todas las evidencias. Se robaron al caballo, se robaron los papeles que te dije, se robaron las botas de las evidencias. Mira, se las robaron todas. ¡Ya robaron las botas, jefe de seguridad! Y te voy a decir algo. ¿Qué? No puedes dudar. Si ves la alcaldía de Aguadulce o Aguazúper, como quieras llamarle, porque ya tú vas a dar la vida por esto. ¡Sí! No puedes dudar en tocar ese botón que está ahí. ¡Claro que no! Y usted no dude en que yo daré hasta mi vida si es necesario por proteger la ciudad de Aguadulce. ¡Que no se mueve! ¡Arriba! Si nadie se mueve no va a pasar nada. ¡Arriba las manos! Estamos armados. Y no dudaremos en utilizar las armas. Oye, oye, pero si están buscando dinero aquí y esto está más pelado, que aquí no hay donde amarrar la chiva, para que se... ¡A nosotros no nos hace falta dinero! Tenemos una guanajita echada del negocio de grúa que teníamos. ¡No! ¿Y qué es lo que les interesa a ustedes? ¿Eh? ¿Los carros? ¡Los carros! ¿Qué quieren, carros? ¡No! Dinero no hay, para que sepan. Dinero no hay. ¡Nosotros lo que queremos es justicia! ¡No, chequeo! ¡No, chequeo! ¡Chac! ¡Machi! ¡Chequea! ¡Queremos justicia! ¡Queremos que las... ¡Ay, me trabé! ¡Queremos que el alcalde nos devuelve el trabajo que nos dio! ¡Dale! ¡Machi, ya lo revisaste! ¡Ya lo revisé! ¡No tienen nada! ¿No tienen nada? ¡Ah! Bueno, pues les voy a advertir que la cosa se va a poner más dura. ¡Sí! ¡Ah, no, no! Pero no se pongan a hacer eso aquí. No se pongan a hacer eso aquí, porque eso que hice con la cosa dura, no. ¡No! ¡No, lo que quiero decir que se va a poner dura cuando llegue la gente de Canal 41 con la tal Erika! ¡Oye! ¡Caballero, yo no voy a decir carrillo! ¡Ah, no voy a decir carrillo! ¡Ay, ya! ¡Se va a poner dura! Porque todo el mundo se va a enterar una hora antes que los demás. ¡Ay, Dios! Y por casualidad, ustedes no necesitaran un rehén, porque yo quiero que ustedes sepan que yo soy un rehén. ¡Qué buena idea! Podemos tomar un rehén, ¿eh? ¡Qué buena idea! ¡Eso! ¡Yo quiero ser el rehén! ¡Eso le he querido ser rehén! ¡Sí! ¡Tómenme! ¡Tómenme! ¡Eso! ¡Eso! ¡Incluso como rehén sería capaz hasta de apretar la alarma que no sé dónde está! ¡Ah! ¡A la vida! ¡Ya! ¡Ya! Ha dado en el clavo, señora, cuando el peligro acecha, cuando el crimen organizado clava sus garras sobre la justicia, siempre aparecen los samaritanos de agua dulce. ¿Y esos quiénes son, chicos? El team más rápido de la policía de la Florida, el cuerpo uniformado más aguerrido del Estado, compuesto por el Cabo Angulo, la Teniente Rosa, y el Capitán Verdejo. Oye, niño, el narrador, mira para acá. ¿Tú lo ves? No, ya sé que el Capitán Verdejo seguro que se está atrasado porque está haciendo algo. ¿Ah? Y anda lento, realmente. ¡Cábilidad! Ahí está. ¿Qué es que el regó tanto, Thiago? Me están llamando los... Oye, Naui, ¿qué es lo que está pasando aquí, chico? Yo estaba ahí hablando con una jevita en la patrulla y me han interrumpido. ¿Qué es lo que pasa? Aquí en Aguadulce hay problemas, Capitán. Y hemos tenido que acudir porque parece que hay un robo y están buscando un ren. ¿Sabe cuándo me enteré que había robo? Ah, ¿no? Cuando de momento estaba en mi patrulla y escuché que sonó... ¡Ay, no! Oye, no conté eso que tiene la policía. Esto no iba, pero es para joder. Es para joder. Capitán. A ver, ¿qué está pasando? Capitán, hay que controlar... ¡Payaso! Hay que controlar realmente esto. Teniente Rosa. Dígame. ¿Cuál es el operativo que tenemos que hacer? Yo no sé, nos llamaron y venimos para acá. Capitán, esta gente quiere un... ¿Qué es lo que quieren esta gente? A qué señor, qué señor, qué es lo que quieren esta gente. Nosotros queremos que nos devuelvan nuestro trabajo. Nuestro apuesto y nos restituyan. ¿Qué? Señora, señora Ninozka Pérez. Espérese un momento. El problema es que ni siquiera nos dejan ir de vacaciones a Cuba. ¡Ay, Dios mío, mío, no te acabe tocar esta! ¡No! ¡A la paja, muchacho! ¡Álmate! ¡Álmate, muchacho! ¡Ay, por su madre! ¡No! ¡No! ¡A Cuba! ¿Qué quiere decir tu detacha? ¿A dónde se fue, Manolín? ¡No! ¡A Cuba! ¿Quién de ustedes es el que... Métete, métete. ¿Quién de ustedes es el que quiere ir para... Espérate, coño. Ya quiere ir... Oye, usted camina, coño. ¿Quién quiere ir para Cuba? ¡Háblenme! Oye, Nahui, Nahui, Nahui. Ya están ya... Hasta la mula no dejan de ir ahí, mío. ¿Ustedes saben lo que pasa, Capitán? A ver. Que aquí en Aguadulce todo es un relajo. Ah, sí. Los primeros que se perdieron fueron... Bueno, encontramos... Lo primero que pasó... Fue que encontramos... Él está entrenado, él está entrenado. ¡Halecido! Encontramos... 14 cuentas de banco aquí en... Aguadulce. Otro que pasó fue que había una compañía de grúas aquí en... Aguadulce. Aguadulce. El alcalde estaba cogiendo dinero de... Aguadulce. Lo cierto es que también había una prima que estaba aquí en... Aguadulce. Lo mágico. Dame un abrazo que yo te pido. Oye, oye, vamos a dejar las buenas a estas, tú. Lo que ya han mandado... Capitán, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se dice Aguadulce en inglés? Eso. Que usted nunca quiere decir... ¿Usted vive por ahí, Capitán? Oye, Aguadulce. ¿Cuál es la pituquita tuya con el idioma, amigo? ¿Qué es lo que hay que hacer para que esta gente resuelva, Capitán? Hombre, ¿qué problema tienen ellos? Ustedes perdieron el trabajo. El alcalde se lo quitó. ¿Ah, el alcalde? El alcalde, sí. Oye, usted lo que tienen es que secuestrar al alcalde. ¿Cómo? Está buenísimo. Secuestrar al alcalde. Dale. Mira para eso. Toma, papá. El alcalde que van a secuestrar... Espera, espera, que es un pata y media. ¿Qué es esto? Secuestra, bro. Sabía, si tu padre te ve en esa pajarería, güey. Vamos. Vayan a secuestrar al alcalde. Dale, dale. ¿Arriba? Vamos. Oye, por ahí no, por allá, viejo. Esto está lleno de patrulla. Porque hay policía. Esto está lleno de patrulla. ¿Qué pasó? Mira, mira, entonces, déjeme hacerle una pregunta, capitán. Escucha, Paquita, la del barrio. Si secuestran al alcalde, ¿yo podría ser la alcaldesa de Agua Dulce? Sí, usted podría ser la alcaldesa, por supuesto. Depende. ¿De qué depende? Si tiene cuenta. ¿Tú tienes cuenta? No, yo no tengo cuenta. ¿Usted tiene cuenta? No, hombre, no, que voy a tener yo cuenta. ¿Tú tienes cuenta? No, yo no tengo. Y yo tampoco tengo cuenta. Entonces, son 18 cuentas que voy a tener yo aquí en Agua Dulce. ¿En dónde, dí? ¡En Agua Dulce! Lo cierto es que cuando nosotros... Capitán, ya me vi, ya me vi. ¿Tú estabas ahí? No vas a cobrar porque no te viste. Bájate ya una vez y por todas. Oye, chama, vámonos de aquí ya, anda. Capitán. Cuando la razón se imponga, cuando la justicia triunfe y la delincuencia pierde, todos sabrán que fue obra de los samaritanos de Agua Dulce. ¡Llega eso ya! Oye, me hace una pregunta. ¿A él le pagan nada más que por venir a leer eso? Bueno, no, y sale en cámara. Oye, viste que apareció el caballo. ¿Qué caballo? ¿El de Agua Dulce? No, el de La Habana. Está mal. Está atropeado. No, 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 no.